Hola mis hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy les traigo este tutorial de maquillaje utilizando solamente los productos de Mary Kay, que ya muchos de ustedes me estaban pidiendo un segundo video utilizando solamente esta marca. Y pues bueno, aquí se los traigo con este maquillaje que me inspire más que nada para este otoño, que ya estamos a la vuelta de la esquina de comenzar otoño y la verdad se me tiene muy contenta porque es mi temporada favorita. Así que les traigo este tutorial de maquillaje que es un maquillaje muy social lo pueden utilizar para cualquier tipo de evento, ya sea de noche, de día, no sé, para cuando lo quieran ustedes utilizar pero sí es un maquillaje que le pueden sacar mucho provecho porque la verdad no es para nada dramático, exagerado es muy social, los colores muy bonitos. Y pues bueno, espero que este maquillaje, este video les guste muchísimo les voy a estar dejando el contacto de la persona que vende los productos de Mary Kay se los voy a estar dejando en la cajita de información, ella es de Juchipilas, Zacatecas pero lo pueden ustedes escribir que están interesadas en algún producto, ya se ponen en contacto con ella ya le dejan saber y ya pueden platicar ustedes sobre envíos y todo eso pero aquí en la cajita de información voy a estarles dejando su contacto ella tiene todos los productos de Mary Kay, así que si les interesa ya saben dónde buscarla así que vamos a comenzar con este video, pero antes de comenzar, si todavía no se suscriben al canal las invito a que se suscriban y que también enciendan la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos porque ya vienen muchos videos así que no olviden encender la campanita de notificaciones y pues bueno, ahora si quieren ver el paso a paso de este maquillaje completo y cuáles fueron los productos de Mary Kay que estuvimos utilizando las invito a que se queden ahí y sigan viendo ok, vamos a comenzar con nuestro rostro y como pueden ver ya traigo el proceso de las cejas adelantadas la verdad no recuerdo si he tenido un producto para las cejas de esta marca y estuve buscando y la verdad no encontré así que decidí hacerlo con otro producto y estuve utilizando este que es de la marca de NYX solamente se los quiero mostrar para que sepan el producto que utilicé y este es en el tono black que de hecho no queda tan tan negro pero si me gusta como se ve por el tono de cabello que traigo y el único producto que encontré para las cejas de esta marca es este que es una tinta para dar volumen como pueden ver trae su brochita y el tono es un café oscuro voy a estar sellando mis cejas con este gelecito me gusta porque te mantiene las cejas en su lugar el único problema es de que tengan mucho cuidado cuando lo vayan a utilizar porque saca mucho producto y eso puede como que mancharte mucho entonces lo único que hago es pasarlo muy muy encimita de mis cabellos solamente para que no me vaya a pintar tanto y pues bueno ahora sí vamos a pasar con el primer y aquí tengo este chicas que me encanta muchísimo y una de las cosas que me gusta aparte de la fórmula me gusta como deja la piel y aparte que trae protector solar es perfecto para que también nos cuide de los rayos del sol y aparte de que huele súper súper rico así que lo voy a poner en la parte centro de mi rostro y alrededor de mis labios y ya con lo que queda lo voy a llevar en la área de mi frente ahora sí vamos a pasar con la base de maquillaje y tengo esta que es la timing wise y supuestamente es una base mate que te deja un efecto 3D como de una cobertura muy completa y el tono que yo utilizo es el beige 150 ya la he utilizado, la he utilizado muchas veces esta base me encanta por la fórmula que tiene es súper ligerito y tiene muy buena cobertura y para difuminar la base de maquillaje voy a estar utilizando su esponjita que ya tengo muchas ganas de utilizarla porque como pueden ver está nuevecita no la he sacado ni del empaque vamos a ver la esponjita que tal vean, viene con su bolsita para cuidarla súper súper bien viene bien selladita así es como es la forma de la esponjita se siente un poquito durita pero ahorita mojándola vamos a ver cómo se va trabajando la esponjita pero vean, es completamente negra y tiene esta forma, me gusta porque esta parte de arriba puede caber perfectamente en cualquier huequito de nuestro rostro y la parte baja perfecta para difuminar todo lo que es base de maquillaje me hubiera encantado haber tenido otra esponjita igual a esta para que viéramos la diferencia de cuando está seca a cuando está mojada porque sí creció un poco bueno, más o menos mucho porque vean, ya se siente más grandecita se siente más suavecita la exprimí muy muy bien así que con esta vamos a estar difuminando la base de maquillaje lo voy a hacer con la parte de aquí del piquito y a golpecitos la vamos a ir difuminando si pudieron ustedes sentir la fórmula se siente súper súper cómoda de hecho no se siente para nada pesada este maquillaje y a lo que estoy viendo la esponjita no agarra tanto el producto obvio es una esponja negra así que pues se va a ver súper sucia en el momento de que uno la esté utilizando pero la verdad que nunca había tenido una esponja negra creo que es la primera y la verdad me encanta así este color ahorita que estoy difuminando bien la base de maquillaje con la esponja sí se siente un poquito durita de hecho tengo otras esponjas que se sienten súper suavecitas pero yo siento que con esta esponja por ser así no te absorbe tanto producto entonces no estás desperdiciando producto de maquillaje y sabes que te está quedando en el rostro porque otras esponjitas son más como aguaditas pero son las que absorben bastante producto y está uno como que poniéndose más cantidad y pues ahí estás desperdiciando producto y desperdiciando dinero así que esta siento que tiene esa ventaja de que no te esté llevando tanto producto y todo se esté quedando en tu rostro ahora quiero mostrarles este corrector que viene en forma de crayón y es en un tono verde este tipo de correctores chicas es para corregir cualquier imperfección que tengas en tu rostro ya sea acné ya sea partes rojas partes oscuras el verde es para cancelar toda la rojez lo iba a utilizar pero pues no tengo rojez entonces ustedes no van a ver ningún efecto pero solamente se los quería compartir que Mary Kay tiene estos crayones de hecho tiene otros tonos para hacer correcciones y la verdad que son súper buenos bueno ahora sí vamos a pasar con el corrector claro que es para dar luz para cubrir un poco las ojeras si es que tenemos y por aquí tengo este chicas que me súper súper encanta bastante y el tono que yo utilizo es el light beige así que con esta misma voy a empezar a difuminar este corrector muy bien debajo de mis ojos y así a golpecitos empezamos a difuminarlo lo que vaya quedando en el párpado móvil lo difumino para que también se adhiera con el otro corrector del mismo que aplicamos en el párpado móvil y vean la cobertura que tiene el corrector vean tiene muy muy buena cobertura y lo que me encanta es de que son súper ligeritos es lo que me gusta de esta línea que sus productos tienen una consistencia muy ligera por más producto que te estés poniendo la consistencia se siente súper súper ligerita y es algo que me encanta bastante ok ahí está ya bien difuminado lo que es el corrector y ahora sí vamos a pasar a sellar todo el rostro completo y voy a estar utilizando uno de mis polvos favoritos que es este el tono que yo utilizo es el tono ivory vean este es mi polvito favorito chicas me encanta creo que tienen como unos dos polvos diferentes no estoy muy segura si estoy equivocada por favor déjenmelo aquí en los comentarios pero de polvos sueltos si tienen como que dos creo son los que yo tengo pero este es el que yo más utilizo porque me encanta el polvito es tan finito que ni sientes que te estás poniendo polvo y eso es súper bueno porque así no portas más peso a tu rostro no portas más maquillaje no se ve más cargado no se ve acartonado y la verdad que eso a mí me encanta muchísimo ok ya que puse mi polvito déjenmelo cierro bien porque la verdad no quiero que se me vaya a tirar porque esto es una joya para mí así que lo voy a poner por acá voy a pasar ahora sí a darle colorcito y perfilación al rostro tengo una paleta algo grandecita no sé si estas paletas las ponen en tipo display o así es como las vendan la verdad no estoy muy segura si alguien sabe por favor déjenmelo aquí en los comentarios pero a mí me la enviaron de esta manera y quiero que ustedes la vean vean que preciosa está está súper bonita y como pueden ver trae bronceadores y trae rubores también trae unos iluminadores que es este y este y vamos a estar dándole un poquito de perfilación color y contorno al rostro voy a estar utilizando estos dos bronceadores bueno voy a tomar esos dos bronceadores que les mencioné con esta brochita que es de la marca de Do Color y aquí depende que tan marcado lo vas a estar queriendo si lo quieres muy muy marcado que se vea tipo contorno o solamente quieres dar un poquito de perfilación vean que hermoso se ve mezclé los dos tonos y vean se ve súper súper bonito ahora de igual manera lo hago del mismo lado contrario esta brochita chicas es muy fácil de aplicar como que tus bronceadores si quieres dar un poquito más de perfilación pero la verdad no estoy acostumbrada a usarla y siento que a veces me cuesta un poquito de trabajo ponerme mi bronceador con esta brochita pero de hecho está bonita es muy diferente a las brochas y pues sí voy a seguirla practicando con ella ahora con lo que queda lo voy a llevar aquí en la parte de la papada también para que nos ayude a disimularla un poquito voy a tomar el bronceador más clarito sacudo muy bien mi brocha y voy a perfilar mi nariz ahora voy a pasar con un rubor y es que hay muchos súper súper bonitos ven pero creo que en esta ocasión voy a estar utilizando ay no sé chicas cuándo me voy bueno me voy a ir por este solamente porque este estamos por empezar otoño y un tono duraznito creo que va perfecto para esta temporada lo voy a tomar con la misma brocha así que voy a voy a sonreír un poquito y si está un poco pigmentado creo que me quedo muy pigmentado verdad pero me encanta como se ve de hecho se ve súper bonito creo que se ve más fuerte en persona ok voy a agarrar esta brocha de doble fibra y lo que voy a hacer es difuminarlo solamente para bajar un poquito la intensidad y también para quitar líneas si quedaron líneas marcadas y vean así es como va quedando de hecho se ve muy muy padre ahora si sienten ustedes que quedó un poquito blanco blanco perdón ahora si sienten ustedes que quedó mucho rubor sobre la parte de arriba pueden tomar su misma brochita con la que aplicaron el polvo y vuelven a sellar de esta manera solamente para limpiar que de hecho esto todavía me gusta hacerlo ya cuando terminé la parte de mis ojos ok ahora sí vamos a pasar con la parte de los ojos y tengo por acá otra paletita que como les digo no sé si sea display o las vendan así y quiero que ustedes vean todas las sombras tan bonitas que tengo de Mary Kay vean que preciosas están chicas están súper bonitas vienen sombras mate sombras satinadas pero vean que preciosas están súper súper lindas vamos a estar haciendo un maquillaje para inspirarnos en el otoño así que con el primer color que voy a estar empezando a hacer con este tono burgundy con este colorcito vamos a irlo aplicando en toda la cuenca de nuestro ojo aquí nos muy cuidadosamente porque vean que pigmentado está la sombra de hecho se ve más oscuro ya cuando lo aplicamos que en la acá en la paleta pero bueno vamos a irla aplicando y lo que voy a hacer es ponerla solamente en la parte V externa voy a irla depositando de esta manera y ya una vez que la dejé ahí depositada con la misma brochita voy a ir difuminando todos los gorditos chicas aquí ya la intensidad que ustedes le quieran dar a este color y al tono de su cuenca como pueden ver lo dejé algo marcadito porque quiero este maquillaje que sea muy glamoroso así que yo sí le di una segunda capa casi entre tercera capa porque sí le volví a marcar más y la verdad que me encanta cómo se ve se ve un poquito más oscuro como que en persona pero se sigue notando ese mismo tono burgundy no sé si ustedes lo puedan ver y pues bueno vamos a pasarnos ahora sí con otro tono y voy a estar utilizando déjenme de las sombritas satinadas voy a utilizar el tono blanco y después de ahí me voy a pasar con el tono ¿cuál tono? ¿cuál tono? ok me voy a ir por este vulgan también que es satinado así que voy a pasar primero con el blanco y después con este quiero que ustedes estén observando quiero que ustedes estén observando esta tonalidad tan preciosa y sin ser necesario de estar aplicando corrector quiero que vean esta pigmentación chicas qué hermosa pigmentación la verdad me encanta la sombra se queda en su lugar hace su trabajo por sí solo vean qué belleza de pigmento tienen estas sombras wow estoy encantada con ellas ahora voy a pasar con el tono burgundy con la misma brocha pero del lado contrario ven acá tomo el blanco y del lado contrario tomo ese color y lo voy a poner en la orilla de esta sombra desde que yo utilicé esta sombra la primera vez quedé enamorada de ellas y ustedes querían que hiciera otro tutorial de maquillaje para hacer otro maquillaje diferente con los mismos productos y pues bueno aquí se los tengo bueno estaba por escoger otro color para poner en parte de aquí un poquito del centro hacia el lagrimal y estaba indecisa seguirme por un tono dorado verde más lilita la verdad no sé ni cuál poner pero creo que en esta ocasión nos vamos a ir por el tono que dicen ustedes verde dorado lilita creo que nos vamos a ir por un lilita así que lo que voy a hacer es darle golpecitos y vean que hermoso está súper bonito chicas la parte de arriba de mis ojos ya lo que hice fue poner un poquito de delineador como pueden ver está súper súper delgadito ya no hice más en la parte de arriba porque me encanta cómo se ve así ahora voy a estar aplicándome mi máscara de pestañas esta que está aquí es la Lash Love y la verdad que está súper padre me encanta lo que es la forma del cepillo déjenme la pongo aquí en la frente quiero que ustedes vean cómo está tan curviadita mejor la pongo así bien curviadita entonces eso me gusta porque puedes aplicártela muy fácilmente también en tus pestañas inferiores y bueno lo que voy a hacer es ponerme máscara de pestañas en mis pestañas naturales para poner una pestaña postiza y después terminar con la parte baja de mis ojos chicas ya puse las pestañas postizas y vean están súper bonitas se ven muy naturales tienen este efecto de que es corto a largo y son de la marca Soul Lashes por aquí se las voy a estar mostrando y de igual manera ahora también les voy a estar dejando su link en la parte de abajo en la cajita de información por si alguno de ustedes le interesa pero ven que linda está también su cajita y se ven muy muy lindas de hecho se ven también muy bonitas y no traes nada de sombras ahora vamos a pasar con la misma sombra que estuvimos aplicando en la parte de la V externa y con esta voy a estar difuminando en mis pestañas inferiores que quede muy bien difuminado y no había pensado que iba a estar utilizando la sombra negra pero chicas si la vamos a usar bueno ya una vez que difuminamos esa parte baja de nuestros ojos nos pasamos con la sombra negra que está de hecho aquí nomás que chicas si sacudan muy bien muy bien la brocha porque si tira bastante polvo entonces para no estar manchando nuestro rostro para que quede limpio el resultado hay que sacudir muy bien la brocha y más siendo una sombra negra bueno chicas como pueden ver ya terminé la parte baja de los ojos puse lápiz negro en la línea de agua de otra marca y para terminar puse máscara de pestañas la misma que estuve aplicando como base para poner pestaña postizas y así es como se ve el resultado de ojos la verdad me encanta como se ve siento que soy muy bonito aparte de que es un maquillaje social que la puedes utilizar como para cualquier evento y ahora pasando a los labios por aquí saqué dos labiales líquidos mate que son estos dos que uno es en un tono rojo y otro es en un tono cafecito y por supuesto vamos a estar utilizando el tono cafecito la fórmula de estos labiales chicas se siente súper padre porque al momento de que te lo estás aplicando se siente como frío no sé qué tipo de fórmula sea esta pero muy muy padre que se siente así que este es el que voy a estar usando ok chicas vean el labial se ve muy bonito de hecho es un color único ahora vamos a pasar con la misma paleta de rubores y contornos y voy a estar utilizando un iluminador así que me voy a ir por este ven que precioso se ve se ve tan sutil se ve muy muy bonito vean wow muy precioso me encanta así que ya vamos a pasar a sellar todo nuestro rostro completo y tengo el fijador de maquillaje de Mary Kay así que este es el que voy a estar usando para sellar mi maquillaje me encanta porque es de esos sprays que te avientan así súper suavecito pero que te cubre casi todo el rostro me gusta muchísimo eso y que no sientes que te cae como el agua muy pesada en tu piel y pues bueno mis hermosas ya está aquí el resultado final de este maquillaje déjame saber aquí en los comentarios qué tal te pareció la verdad a mí me encantó muchísimo siento que se ve muy muy bonito y como les digo es un maquillaje muy social perfecto para esta temporada de otoño que ya se viene y eso me tiene muy contenta porque es mi temporada favorita así que si les gustó este maquillaje este video no olvides dejarme tus deditos arriba compartir este video en tus redes sociales y también no olvides revisar la cajita de información donde te voy a estar dejando toda la lista de los productos que estuve utilizando también el contacto de la persona que vende los productos de Mary Kay por si te interesó alguno de esos productos la contactes y la escribas que estás interesada en ellos ella tiene toda la línea de productos de Mary Kay y la verdad que te da un muy buen servicio esta personita así que también no olvides revisar mis redes sociales que por ahí te voy a estar esperando y pues bueno antes de que te vayas no olvides suscribirte y nos vemos para el próximo video bye mua y